Chanto de mi vida Y el que todo lo puede, un día me dijo que me iba a ayudar Y el que todo lo puede, un día me dijo que no me dejaría Que fuera valiente y no fuera a desmayar Y que me esforzara siempre hasta la meta alcanzar Y que me esforzara siempre hasta la meta alcanzar Y yo he creído en su palabra y en ella me ha aferrado hasta el día de hoy Pasará el cielo y la tierra, pero tu palabra nunca odió Un día la mar ya no existirá Tampoco el sol volverá a brillar Las estrellas del cielo caerán, pero la iglesia aquí no estará Un día la mar ya no existirá Tampoco el sol volverá a brillar Las estrellas del cielo caerán, pero la iglesia aquí no estará Pasará el cielo y la tierra, pero menos tu palabra Pero menos tu palabra, ella nunca pasará Tampoco el sol volverá a brillar Tampoco el sol volverá a brillar Tampoco el sol volverá a brillar Un día me dijo que me iba a llevar Que buscara su rostro, que su palabra él la cumpliría Y llorará siempre que lo hiciera sin cesar Que cuando menos lo piense la última trompeta sonaría Que cuando menos lo piense la última trompeta sonaría Y me ha creído en su palabra y ella me ha sostenido hasta el día de hoy Y yo he creído en su palabra y ella me ha sostenido hasta el día de hoy Si no es hoy será mañana pero con mi Cristo yo me voy Con el viajará mi alma esto está firmado por el Señor Un día la mar ya no existirá Tampoco el sol volverá a brillar Las estrellas del cielo caerán Pero la iglesia aquí no estará Un día la mar ya no existirá Tampoco el sol volverá a brillar Las estrellas del cielo caerán Pero la iglesia aquí no estará Y pasará el cielo y la tierra Pero menos tu palabra Pero menos tu palabra Ella nunca pasará Tampoco el sol volverá a brillar 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 Tampoco el sol volverá Tampoco el sol volverá Gracias por ver el video.